Buenas a todos, aquí está Flieger y estoy aquí con mi primer vídeo que he pensado hacerlo de un juego llamado 4Story de Gameforge Estamos aquí a ver que personaje me cojo A ver, el felino El pueblo felino... Muy grande, ¿no? Yo creo No sé, a ver Adicta A ver, la idea de hacer este vídeo es intentar Mostrar un poco cómo es el juego y tal Qué explicación más buena doy Madre mía Sabes los nervios, el primer vídeo y tal Espero que me entendéis Entendáis Madre mía Bueno A lo que íbamos Ahora me tengo que coger un personaje No sé qué personaje me cojo Yo a este juego he jugado bastantes veces Y siempre me cojo sacerdote pero No es cuestión de volver a hacerlo Y menos para... Sí, no sé O sea que me cogeré a... Arquero Y humano Y para eso soy humano A ver, color del pelo Negro me parece bien Qué feo Es decir que hace muchísimo tiempo que no juego al 4Story Pero... Intentaré jugar bien Veamos Eh... Otra cosa Mi canal se llama FligerMax porque en principio Yo... Me hago llamar FligerMax Lo único que... No sé He cogido la costumbre de decir Fliger, Fliger, Fliger Y... Pues Fliger se ha quedado al final Y veamos Debemos a crear Ole Comenzar el juego A ver Yo intentaré ir Poco a poco Eh... Haciendo el juego Mostrándolos a vosotros Aunque no sé Muchas personas Supongo No creo que la vean Más de 10 personas en... Por lo menos un mes Digo yo Bueno, aquí Dejémonos de... Rayadas mentales Y propias Y... Lo que iba Intentaré jugar Poco a poco Para que a vosotros os quede claro Cómo se juega Tal Es un juego que... No sé Tiene una base rara Porque... Normalmente necesitas muchísimo dinero Bueno Muchísimo no Necesitas dinero real para Mejorar las cosas Y tal Pero bueno Intentemos Intentaré jugar bien Y... Depende de las personas que lo vean Si veis que queréis más Yo seguiré jugando Y si no Pues no Está claro Y a ver Empecemos Más... Más...